Muy buenas a todos chicos, soy Saúl, la de uno del segundo, y seguimos en el tema de los lanzamientos, en concreto con el lanzamiento de discos. Hoy voy a dar la clase yo, así que vamos a pasar un poco con la evolución histórica. Bueno, empezamos un poco con los récords dentro de la evolución histórica. Los récords mundiales, tanto en hombres como en mujeres, destaca que son alemanes. En hombres tenemos a Jürgen Schull, con 74,08 metros, y en la categoría femenina, con 76,80 metros, a Gabrile Reince. En cuanto a los récords nacionales, encontramos en hombres 69,50 metros, a Mario Pestano. Y en mujeres, aquí hay una errata, bueno errata, el récord femenino cambió en 2016, y actualmente lo tiene Sabina Asensio, con 61,89 metros. Bueno, basando un poco a cómo se inició este deporte, forma parte de las pruebas que se celebraron los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia. En cuanto al disco era de bronce más pesado que el actual, y el estilo de lanzamiento heleno, surge en los nuevos Juegos Olímpicos celebrados en Atenas, en 1896. Una incorreta interpretación de las esculturas de discóvolo. Bueno, vamos a seguir un poco con la evolución histórica de la técnica. Dada su ineficacia, se va desarrollando un nuevo estilo libre, de costado a la línea de tiro, girando sobre el pie derecho y finalizando sobre el izquierdo. En 1900 se produce el estilo tornillo, donde se sustituye la plataforma por un círculo de 205 metros, y se gira una vuelta y un cuarto, en concreto 36 metros. Veremos que el término de vuelta y un cuarto va avanzando, vuelta y dos cuartos, vuelta y tres cuartos, igualmente pasa con los metros. En la década de los 20 tenemos el estilo vuelta y media, con 47 metros. En el 28 se incorpora la prueba femenina. En los 30 se produce el estilo americano, vuelta y tres cuartos, con 51 metros. En los 40 se produce el estilo europeo, que es vuelta y tres cuartos, con 55 metros, atrasando el pie contrario al lanzamiento en el último balanceo. En la década de los 50 se produce el lanzamiento con saltos, que son 57 metros. En los 60 el lanzamiento con brazos retrasados y tronco inclinado, 68 metros. Y hasta la actualidad no ha habido cambios significativos en la técnica y las mejoras de los resultados se han debido a los sistemas de entrenamiento. En los 70 la zona de caída se acota con un ángulo de 40 grados y se incluye la jaula protectora. Aquí hay otra rata y es que el ángulo es de 35 grados. Bueno, pasamos un poco con la reglamentación básica. Empezamos con el disco. El disco se lanza desde un círculo de 2,5 metros de diámetro, desde una posición estacionaria y de una jaula. Una vez iniciado el lanzamiento no se puede contactar con la parte superior del aro o el suelo del exterior. Bueno, no se puede salir del círculo hasta que el disco haya contactado el suelo y se haga por la mitad posterior. La parte superior del círculo ha de estar al mismo nivel que el terreno exterior. Bueno, seguimos también con el disco ahora. El disco está compuesto por un cuerpo y una llanta o anillo de metal en el borde. Es más grueso en la parte central que los laterales y su peso es de 2 kilos para la categoría masculina y 1 kilo para la femenina. Bueno, ahora vamos a describir lo que es la técnica. La técnica tiene cuatro fases. La primera es la posición de partida como vemos aquí. Y consiste en que el lanzador se coloca de espalda a la dirección de lanzamiento en la parte posterior del círculo. Este realiza una serie de balanceos llamados movimientos preliminares con el brazo portador. Girando también el tronco y el brazo libre en el mismo sentido. Desplazándose el peso del cuerpo de un pie al otro. Levantando el talón del pie contrario a la dirección de balanceo. En las imágenes más o menos se puede apreciar. Bueno, pasamos con la segunda fase que es la fase de deslizamiento. Se produce un giro pivotando sobre la pierna izquierda hasta dirigir la punta en dirección al lanzamiento. Momento en el cual realizaremos un ligero salto raso y hacia adelante a la vez que se continúa girando hacia la dirección del lanzamiento. El pie derecho cae en medio del círculo con la pierna flexionada y el peso del cuerpo sobre ella. Esta quizá es una de las partes más importantes. En la imagen de abajo se puede ver la dirección hacia la que van los pies y la rotación de esto. La tercera fase es la fase de lanzamiento, donde la pierna y la rodilla derecha giran hacia adelante, elevándose y haciendo que la cadera gire. El brazo derecho realiza una fuerte extensión acompañada de una asciende muñeca para dar una última aceleración al disco. Siendo el índice del último dedo en tener contacto con el disco, el cual gira en sentido de las agujas del reloj. En esta imagen se ve claramente la fuerte extensión del brazo y el golpe de muñeca. Y por último, la última fase, la fase de recuperación, donde nada más el disco abandona la mano del lanzador, éste realiza una inversión de piernas para frenar la inercia del desplazamiento y evitar salirse del círculo, llevando la pierna derecha hacia adelante y la izquierda hacia atrás. El lanzador, después de esta acción, puede rotar sobre la pierna derecha. Bueno, pasamos con las claves para su enseñanza. Empezamos con los errores más comunes que se tienen. Son iniciar el desplazamiento con el tronco y no con las piernas. Adelantar la línea de hombro respecto a la de las caderas. Girar en el sentido sin avanzar, en el sitio, perdón. Los movimientos preliminares con solo un brazo y trayectorias verticales. Salto vertical en la fase de deslizamiento. Y último contacto con el disco por el dedo meñique, cuando debería ser con el índice. Y ahora pasamos por los puntos a tener en cuenta, los puntos positivos. Utilizar aros de plástico, discos de goma o autoconstruidos. Delimitar zonas de seguridad extensas y exentos de peligro. Y círculo de lanzamiento anti-deslizante, puede ser pintado con tiza. Bueno chicos, estas son las referencias bibliográficas. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente clase.